puede ser que hayas visto esto pegado a un árbol en el campo o en la ciudad pero sabes tú lo que es esto es un ámbar es la resina fosilizada de árboles la historia nos enseña que ha sido apreciada por su color y belleza natural desde el paleolítico muy valorada desde la antigüedad hasta el presente como piedra preciosa el ámbar se ha usado para crear una alta variedad de objetos decorativos es usado además como ingredientes en perfumes agente curativo en la medicina popular y como joyería existen cinco clases de ámbar definidas como base en sus componentes químicos debido a que se origina como una resina de árbol suave y pegajosa el ámbar a veces contiene algunos animales o plantas incluidas los colores del ámbar son muy variados amarillo el más común naranja rojo blanco café verde azulado y negro tonos oscuros de otros colores también que son menos frecuentes que el amarillo de estos colores se desprende una amplia gama de tonalidades el primer lugar que tiene registrado como fuente original del ámbar es la región del mar bártico la pieza de ámbar más antigua trabajada por el hombre data de hace 30.000 años y se encontró en hannover alemania en españa está presente desde el solo 13 de la cueva de altamira en europa se encuentra ámbar en españa francia lituania polonia alemania letonia y rusia y en américa latina se encuentra en méxico república dominicana nicaragua y colombia en la antigüedad se pensaba que el ámbar poseía propiedades místicas o mágicas siendo utilizado por muchas culturas como un talismán o remedio medicinal en chiapas méxico el ámbar aún se usa para proteger a los niños contra el mal de ojo los griegos se percataron de sus propiedades eléctricas producidas al rozar ámbar con otros objetos de ahí la etimología de la palabra electricidad que viene del griego eléctron que quiere decir ámbar aunque hay muchos lugares donde se ha encontrado el ámbar éste se encuentra en grandes cantidades en sólo 20 depósitos alrededor del mundo y principalmente en la europa oriental báltico méxico la república dominicana y últimamente se ha encontrado en cantambria españa el mayor yacimiento europeo de ámbar del cretácico la gran belleza del ámbar es la responsable de que haya sido considerado una sustancia preciosa y por su origen misterioso era estimado como protección divina contra diversos daños para el portador de joyas ámbarinas como tal llegó también a usarse como un ingrediente en las medicinas y para propósitos religiosos los fenicios tocaban el ámbar como una mercancía de primera importancia con los pueblos bálticos antiguos aproximadamente 3000 años antes de cristo el ámbar báltico era cambiado por las mercancías de la europa meridional y existían carreteras o rutas de comercio que cruzaban en europa y terminaban en el lejano oriente y 58 años después de cristo el emperador romano nerón envió a un caballero romano en una búsqueda de este oro del norte y 300 de libras de ámbar a roma en épocas posteriores desde 1283 en adelante los caballeros teotones después de regresar de las cruzadas se convirtieron en gobernadores absolutos de prusia y de las fuentes bálticas de ámbar así como una de la manufactura de los objetos ámbarinos castigando a los transgresores con la muerte por ahorcamiento durante los siguientes 500 años el ámbar fue usado de nuevo con propósitos principalmente religiosos como por ejemplo en la fabricación de las sardas de cuencas de rosarios